La Policía Nacional reporta la captura de cinco personas durante la última semana en el municipio de Sonzón. Dos de estas capturas se dieron por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Estaban explotando, al parecer, una cantera en el sector de 20 aeros sin el trámite ambiental correspondiente. Entonces, obviamente, es un ilícito que se estaba cometiendo y son capturados por información que suministra la comunidad en flagrancia en este sector. De igual manera, en el municipio de Sonzón se presentan dos capturas por superfacientes de dos personas que al parecer están expendiendo sustancias alucinógenas, una en el sector de la galería y otra en el sector de la calzada. Se presenta una captura o una aprehensión de un menor de edad en el sector de La Plazuela por agresión con arma blanca a otro menor de edad. Es capturado y puesto a disposición, aprendido y puesto a disposición de autoridad competente. El comandante de distrito también se refirió a un nuevo caso de hurto bajo la modalidad de estafa. Lo mismo que llega la persona y coge al campesino o a la persona incauta y le dice que le va a cambiar 5, 6, 7 millones de pesos en efectivo por una joya de oro y la persona pues de una manera incauta accede e inmediatamente se desaparece en cuestión de segundos. En cuanto a los municipios de la Unión y Nariño, reporta la captura de dos personas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes.